Bueno, aquí para los amigos de YouTube, mi amigo Genaro y un servidor Roberto Luján, vamos a tener el gusto de grabar unas porquitas, a ver cómo salen, mucho cariño para todos ustedes, a toda la gente de ahí de Chihuahua y de Durango, no la hemos ensayado, ahí cómo va, cómo salgan, no son para vender. Ni eres acordeonero ni yo bajoestero. Bueno, ni eres acordeonero, yo sí soy bajoestero, así es que él no es muy profesional, pero yo sí, no se creen, con cariño para todos ustedes, ahí va. Si está grabando, vale. Un saludo. Ah, 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 ah. La Iglesia de Jesucristo. 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 Pausa.